¡Ey a todos! Soy Valver921 y estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, pues estamos aquí en la presentación de Renekton la nueva skin esta que dije yo ayer en el anterior vídeo y bueno, pues aquí la veis, ya la han puesto en el PBE y la verdad es que está para mí muy, muy, muy guapa y vamos a ver aquí las habilidades, la pasiva y demás a ver, está el ataque básico la Q la O doble otra vez la Q y bueno, la E ahora la ulti la veremos contra la AC y a ver, ahí veis la pasiva bueno, la pasiva, la furia esta se pone de ese color cuando lo tiene y vamos a ver ahora el baile y todo esto control 3 ahí veis el baile, yo la verdad es que nunca me he puesto a Renekton y no sé si así la han cambiado, no sé control 2 control 1 escúchense que huevo jaja y control 4 y bueno, pues vamos a meterle aquí Kata a la AC si no se la guía mucho porque, uff, como va aquí el salva que mala venga, hasta luego y bueno, pues este ha sido el vídeo aquí va a ir la ulti, la verdad que está bastante guapa todo esto y bueno, pues ya sabéis ayudáis muchísimo con un like, un favoritos y si eres nuevo en el canal pues ya sabéis, suscríbete venga, hasta la próxima adiós